Hola amigos de los signos de aire, géminis, libra y acuario bienvenidos a Guía Angelical a pedido de mis suscriptores de este canal y de mi otro canal As de Oros voy a hacer el especial amor por internet para solteros, separados, divorciados o viudos que desean encontrar pareja y quieren saber si pueden encontrarle por internet, por redes sociales, apps u otros medios similares espero que este vídeo te guste y si es así, dame tu like para seguir haciendo vídeos como este vamos a ver las posibilidades de géminis para encontrar pareja en los siguientes 3 meses de junio, julio y agosto por internet, por redes sociales, por algún app específico de encontrar pareja o algún medio similar felizmente las expectativas para géminis son muy buenas, son altamente positivas aunque géminis realmente cree que no va a tener una suerte aunque géminis tiene como quien dice sus dudas, no cree como esto le puede ayudar lo que se ve es que vas a estar encontrando una persona, vas a estar comunicándote de forma muy alegre, muy feliz no sabes muy bien como las cosas se van a poder llevar a cabo pero en todo momento las cartas me hablan de que vas a poder encontrar una persona vas a poder tener conversaciones alegres vas a poder encontrar una persona por la cual sientas algún tipo de atracción porque las cartas me hablan de mucho magnetismo, de mucha pasión que puede encontrarse con esta persona por las redes sociales la oportunidad que tienes es realmente alta me dicen las cartas que más que nada lo que tienes que hacer es realmente tomar la decisión sentirte fuerte, sentirte que tú puedes lograrlo porque lo vas a estar logrando si te decides justamente a hacerlo aunque tengas las dudas, aunque tengas esto de que yo no creo que pueda ser porque justamente por un lado tengo el componente de que sí lo vas a lograr y por el otro tienes todas las dudas, las inseguridades pero también tienes esa soledad esa soledad que te puede estar justamente empujando a encontrar esta pareja me resulta una pareja que realmente con la que puedas justamente pues tener una relación que puede comenzar justamente como una relación divertida una relación de conocerse, de divertirse, de compartir momentos pero sobre todo también me indican las cartas que hay que hacer el esfuerzo de dejar temas del pasado atrás si las cosas en el pasado te gustaron que fueran de cierta forma o que la persona fuera de cierta forma en este caso hay que abrirse a la posibilidad de que encontremos a una persona que sea distinta a una persona justamente con la que hablemos de cosas distintas dejarnos llevar por la oportunidad de fluir de la conversación, de todo un panorama nuevo en nuestra vida así es que vamos a descartar que las cosas siempre las hacíamos de una forma vamos a descartar que me gusta tal tipo de persona y vamos a intentar divertirnos, indagar como puede ser esa persona entonces por un lado me sale la carta de la oportunidad si, o sea que tienes gran oportunidad de que esto te funcione por otro lado me sale la carta que dice you did it, o sea lo hiciste que es como una especie de premiación porque has logrado ese objetivo que tenías y por otra parte te dice que te dejes llevar justamente por esa alegría que seas original, que no seas repetitivo de acuerdo a tus experiencias anteriores ¿vale Géminis? vamos a ver la posibilidad para, o las posibilidades para Libra de encontrar pareja en los siguientes meses de junio, julio y agosto como decíamos en internet, por redes sociales por email, por algún app cualquier otro medio similar un medio electrónico en la red definitivamente la suerte está contigo Libra definitivamente ya se ve la comunicación así es que a lo mejor aunque tú ni siquiera te lo hayas planteado parece que la red y aquella persona puede estarte buscando o tú ya puedes estar en comunicación con esta persona con esta persona que a lo mejor tú ni idea tienes pero que ya es como que ya te estuviese buscando ya estuvieses tú en conversación y digamos que el amor te está tocando prácticamente a la puerta hay comunicaciones que se ven donde Libra justamente está pues intentando conocer a esta persona hablar las cartas me hablan de que van a estar como revisando tiempos anteriores memorias de infancia memorias de hace muchos años así es que esta persona ya puede ser o bien que os estéis conociendo o es alguien que toca a tu puerta después de muchos años en este caso puede tratarse por decir alguien con quien tú estudiaste en la universidad o que estudiaste en el colegio y por ahí te ha encontrado en el perfil de facebook y te dice hola ¿cómo estás? hace 20 años o hace años que no sé nada de ti ¿por qué? porque se ve un estar como revisando información un estar digamos conociéndose o hablando de los tiempos pasados ¿sí? las oportunidades se te presentan muy grandes muy bonitas Libra se te ve con calma se te ve tranquilo tranquila una carta adicional me habla justamente de ese encontrar el amor porque es justamente la carta del love de amor la que se presenta contigo así es que las posibilidades están están esa posibilidad de que encuentres a aquella persona especial también me dice aquí choose love y choose love ¿por qué me lo dice? porque no va a ser la única persona con la cual tú te estés comunicando digamos por internet por algún app sino que se presenta más de una persona con la cual tú puedas entablar relación de comunicación y que puedas justamente encontrar a esa persona como quien dice soñada tú tómatelo con calma tómatelo tranquilamente a pesar de que alguna persona te diga oye no ¿qué estás haciendo? ¿cómo puede ser eso? ¿cómo vas a estar conociendo? tú rebelate contra cualquier cosa que te estén diciendo contra cualquier cosa que tú sientas que va en contra de lo que de tu intuición ¿verdad? o de ese estar tranquilo vas a estar conociendo a esta persona vas a estar entablando relación con esta persona y las cartas simplemente te dan todo su apoyo todo su acompañamiento y te dicen sobre todo estate tranquilo estate tranquila no pretendas correr todo va a su ritmo todo va despacio ¿sí? con calma pero hacia los objetivos claros que tengo aquí justamente los objetivos claros de amor ¿vale? vamos a ver ahora las posibilidades de acuario para encontrar pareja en los siguientes meses de junio julio y agosto por internet por redes sociales por algún tipo de app de encontrar pareja por email por whatsapp por cualquier medio que digamos electrónico que estés utilizando o que quisieras ver si te puede servir las cartas me dicen que definitivamente vas a estar encontrando gente hay mucha gente que tú ya puedes tener a tu costado pero hay una persona especial y me marco una persona que tú ya lo mejor ya puedes conocer con la cual tú ya te puedes estar comunicando es lo que me marcan las cartas una persona con la que puedes empezar una relación bastante rica rica de conversación rica de sentimientos rica de emociones rica de diversiones es importante también parece ser para ti hay un hecho de estar y sentirte seguro o sentirte segura para decidirte a continuar o decidirte a intentar conocer a esta persona o mantener primeramente una especie de relación virtual con esta persona tienes grandes posibilidades de justamente encontrar a una persona con la cual formar pareja una persona que resulte especial para ti pero hay una parte de determinación hay que vencer unos miedos unos miedos que tenemos ocultos unos miedos por cuestiones que a lo mejor son traer vivencia del pasado a este momento actual donde a lo mejor las cosas en el pasado no funcionaron donde a lo mejor tú ya has conocido otra gente por medios digamos de internet o electrónicos o que en algún momento te encontraste con alguna expareja en lejanía y que las cosas pues no funcionaron necesariamente como tú querías las cartas me muestran que puedes en algún momento pasar un poco de estrés un poco de miedo un poco de tensión de qué pasará servirá no servirá y por eso que alrededor también lo que tengo son cartas que te invitan al entusiasmo a pensar que las cosas sí pueden salir bien a que tú les puedes dar un nuevo brillo a alguna cosa del pasado que tal vez no funcionó en su momento con aquella persona te invitan también las cartas a que vivas plenamente el momento a que seas tú mismo tú misma y disfrutes de esa conversación disfrutes de esa relación disfrutes de conocer conversar reírte con aquella persona las cartas también me hablan y mira qué bonita está esta carta porque es como que estuvieses viendo a través de una pantalla y habla de potencial y te dice piensa en grande por tu futuro no te reprimas con cualquier miedo cualquier inseguridad que puedas tener porque las cosas tienden a salir bien para aquellas personas que quieren dar el paso de conocer a alguien por este tipo de medios o de redes de internet un último consejo que te dan las cartas habla de invitar a tus miedos a tomar el té o sea tranquilizar esos nervios tranquilizar ese estrés tomarte las cosas con mucha calma tomarte las cosas con mucha seguridad en ti misma como dice la carta de la plenitud y que simplemente disfrutes del momento disfrutes de aquellas personas que puedes estar conociendo con ojos abiertos lógicamente sin soñar y pasear entre las nubes pero dejando de lado los tormentos internos los miedos internos que simplemente nos impiden dar pasos hacia ese gran futuro que tenemos bueno amigo amiga de los signos de aire géminis libra y acuario si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos vemos muy pronto adiós gracias